Pejía no deja de sorprender. Una sensual actriz se integra al equipo de La Tempestad para hacer muchas maldades y villanías. Yo aquí veo un bombón. Cuéntame un poquito. Pues lo ves de espaldas. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues, ¿qué quieres? A la una, a las dos, a las tres sorpresas. Se las dejo para que se estrenen, porque vienen a acabar con todo. Ay, gracias, chava. Bienvenida. Qué emoción. La verdad es que, pues bueno, ayer me habló chava y hoy nos reunimos y le dije, bueno, ok, arranco teatro, pero de lunes a jueves estaré 100% contigo y pues ya. Dije que sí, me encantan los retos y aparte soy fan de la novela. La veo siempre, tengo grandes compañeros y grandes amigos dentro de la historia, entonces, pues qué padre, ¿no? La actriz recibió los pormenores de su personaje y se dijo lista para hacer y deshacer entre Marina y el Capitán Favre. ¿Pero vas a llegar a la fila para el Capitán Favre o cómo va? Este, pues ¿quién no? Claro. Se va a poner bueno. Voy a ir durísimo contra mis objetivos. Voy a estar muy pegada a los villanos también. Este, pero ya no voy a contar más porque sorpresa. Ya va a llegar Romina, de Monterrey, ya conocen a la Cebane, así que no se la pierdan. Vive hoy, Diego Barrios.